Redacción S.D.P. Noticias.com Domingo 24 de junio de 2018 2 y 39 Foto propiedad de Cortesía México, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, prometió que los escándalos de corrupción del sexenio no quedarán impunes, así lo señaló ante miles de asistentes al Ángel de la Independencia, donde acompañó el cierre de campaña de la candidata de por la CDMX al frente, Alejandra Barrales. No quedará impune lo sucedido en Ayotzinapa, con la Casa Blanca, con la estafa maestra, con Odebrecht, va a haber justicia, Ricardo Anaya durante su discurso Anaya señaló que hay mucho que agradecer al partido de la Revolución Democrática, PRD, sobre todo la lucha por un país más democrático, la cual ha cobrado la vida de más de 900 militantes y más de 20 en lo que va de la presente elección. Detalló que el PRD ha luchado a favor de las libertades y contra cualquier forma de discriminación. A la par agradeció también a Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, MC, de quien dijo ha luchado contra el autoritarismo. En el Ángel el candidato del Frente recordó que el partido Acción Nacional, PAN, tuvo como testigo a ese monumento de muchos de sus actos históricos durante 80 años en busca de la democracia, la solidaridad y el respeto a las personas. Finalmente señaló que esos tres partidos se han unido en esta elección a fin de lograr un cambio y transformación del país, esta tarde viaja al estado de Veracruz, donde tendrá otro de sus precierres de campaña.